Buenas tardes a todos los seguidores del diario El Correo. Estamos en las invitaciones de la clínica americana de Juliaca, donde hace unos minutos atrás ya acaban de retirar el cuerpo del jugador, el que es el jugador del binacional, Juan Pablo Vergara. Acá está el cuerpo inerte de Juan Pablo Vergara, que viene también siendo acompañado por sus compañeros, por los jugadores del binacional. Como se recuerda, Juan Pablo Vergara ha trajinado por varios equipos a nivel nacional. Uno de esos equipos ha sido Diablo Rojo de Juliaca. Hace 10 años atrás, él ha jugado Diablos Rojos en la Copa Perú. Por eso también se sumaron los ex compañeros del Diablos Rojos. El féretro fue llevado hacia el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina, donde se va a rendir homenaje a Juan Pablo Vergara, quien último estuvo jugando en el binacional. Gracias a los hechos del binacional, son los que encabezan. Al morador Juan Pablo Vergara, que me ha fallecido en un accidente en la vía Juliaca, Japón. ¡Viva! 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 ¡Gracias! Ahora estamos, ahora sí, en el estadio Briseño Rosa Medina y la cantidad de personas que ha representado uno de los tribunos del Guillermo Briseño Rosa Medina aplaudiendo al ingreso del cuerpo, el féretro de Juan Pablo Vergara. ¡Gracias!